Y yo me entero porque, bueno, parece que se filtran estos audios y como que se viralizan. Entonces, ahí me pongo en conocimiento de lo que iban a hacer hoy acá en el departamento de Nuevo de Julio. Bueno, un hecho escandaloso, porque, bueno, no es manera de trabajar de esa manera, aprovechándose de las necesidades de la gente. Y, ¿cómo se llama?, extorsionándolos para que digan, si no vas, te quito el plan, si vas, te doy. Entonces, me parece que no es justo, es tremendo. Mira, hay movimientos, hay movimientos de gente que por ahí no conocemos, pero no todavía, aparentemente era a las 9 de la mañana. Pero, bueno, nada, vimos un par de personas, una persona sentada en una plaza, con un cuadernito, parece tomándole asistencia a la gente que iba llegando. Pero muy poquitos, muy poquitos, todavía no se realiza la manifestación. De alguna manera, tratar de ver qué les pueden sacar, o sea, hacen estas cuestiones para extorsionar a los municipios, que, bueno, que hoy en uno de los audios decía que hoy estaban acá el 9 de julio, pero ya mañana iban a ir a Rawson y así sucesivamente. Es tremendo, la verdad que el modo operandi que tienen es nefasto, nefasto, porque, bueno, habla también de que el trabajo es la manifestación. Algo totalmente indigno para esas personas que, bueno, también para los que se levantan a las 7 de la mañana a trabajar y que ganan tal vez menos que ellos, que esos planes, la verdad que es repudiable. Por comentarios, aparentemente es un señor Peralta. No sé si es delito, eso lo va a ver la parte de la asesoría letrada que tenemos acá en el municipio y, bueno, va a tomar la decisión de tomar o no si vale la oportunidad para hacer alguna denuncia o no. Mire, esto lo he escuchado de que existía, pero nunca lo había escuchado por un dirigente social, como en este caso. En este caso pone al desnudo las formas que trabajan estas agrupaciones para conseguir cosas. Hablaban en el audio de que, bueno, ya habían conseguido la nación, que no era la marcha nacional, que tampoco era provincial para conseguir a nivel provincial y que ahora ayudan por los municipios. Esperemos que el que le da todos estos planes o este poder para hacer esto, que se lo quiten. Bien, eso tenemos que esperar de que no existan este tipo de dirigentes, porque le hace muy mal, muy mal a nuestro pueblo. Entonces, basta, basta de este tipo de dirigentes que lo único que hacen es amedrentar a la gente para que vengan a conseguir algo, pero para colmo que lo va a manejar él también. O sea, no se lo va a dar a la gente, lo va a manejar a él a gusto y para la dar. Bueno, nosotros recibimos alguna petición escrita en alguna oportunidad de que querían módulos alimentarios, el cual, pero bueno, quería que se lo dieran a él. Y yo personalmente le dije que no era nuestra forma de trabajar y que nosotros trabajábamos de otra manera. Nosotros tenemos un área social donde las trabajadoras van, visitan al domicilio, ven las falencias que tiene y la necesidad de esa gente para poderle brindar este módulo, porque este módulo nosotros tenemos empadronamiento a la gente, tenemos listados donde firman con su número de documentos cuando reciben este beneficio. Y luego lo tenemos que rendir. El Ministerio de Desarrollo Humano, que entonces yo no le puedo dar módulos a él. Este mismo hombre. Para que lo mande. Este hombre. Gracias.